...de Mundo cuando dio declaraciones sobre el acto del 1º de mayo, pero también habló de la reunión con la CACIEPOU sobre el tema del comienzo de clases en algunas zonas, hablamos en particular de las escuelas rurales, se reunieron y finalmente van a comenzar el 22 de abril, son 973 las escuelas, se mantiene también, los sindicatos lo que lograron es flexibilizar las condiciones del acondicionamiento sanitario de los locales y de todo el protocolo de los facu. Sí, aquellas escuelas que no estén en condiciones sanitarias para volver a clases no van a ser habilitadas. Además, se acordó que los docentes que viven en localidades más lejanas a las escuelas y donde haya casos de COVID-19, se les realiza un hisopado previo para establecer precisamente posibles casos positivos de coronavirus. De esta manera se busca generar mayores garantías sanitarias para los docentes, los alumnos y el personal auxiliar que trabaja en las escuelas. En la reunión con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza participaron el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y los ministros de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y de Salud Pública, Daniel Salinas. Bien, también se confirmó que ningún maestro o maestra que tenga enfermedades prevalentes va a tener que ir. Exacto. Y bueno, justamente sobre el comienzo de clases, hay una maestra rural de Salto que escribió una carta dirigida al presidente Luis Lacalle Pou que cuestionaba que se retomaran las clases el próximo 22 de abril. La carta tuvo una amplia difusión en redes sociales, se hizo viral, además después lo recogimos todos los medios de prensa. Fue redactada por la maestra Virginia Curbelo, la escuela es la número 34 de Termas de Daimán, y un fragmento de la carta dice, voy a cuestionar desde lo más profundo los respetos, reconozco en cierta medida, me sorprendió, me alegré, sí me alegré de poder volver a ver a mis gurises de nuevo. Pero después veo en el noticiero que los casos aumentan, en las redes sociales, noticias de todo el mundo, nos dicen cómo Estados Unidos, por ejemplo, se mueran a montones, y si se mueran en Estados Unidos, que siempre son los que nos salvan las películas, es parte de lo que dicta la carta. Y la carta dice también cómo hago para llegar de la escuela y segura y continuar así en todo el horario escolar. Y bueno, el presidente Luis Lacalle Pou devolvió la consigna, porque también la maestra le decía de reunirse, y llamó por teléfono a esta maestra. Vamos a ver cómo fue el diálogo, estamos con Virginia Curbelo, la maestra rural de Salto, en contacto. Buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Virginia, ¿te sorprendió la llamada al presidente? Sí, me sorprendió, me sorprendió en parte, porque entiendo que ese llamado también tenía que estar dirigido a los compañeros del gremio, que fueron los que se pusieron la lucha al hombro. Yo simplemente lo que hice fue redactar en mi carta un sentir desde el corazón, desde lo anecdótico, desde lo mediático también, porque lo hice en una plataforma informal, como lo hace cualquier persona en su derecho a expresarse. Eso fue básicamente lo que me llevó a publicar la carta que publiqué. Bien, ¿cuántos alumnos tiene la escuela en la que trabajás, Virginia? La escuela cuenta con un total de 80 niños, alrededor de 80 niños, conforme a las escuelas. No solo niños de Termas del Laimán, sino niños del cinturón de la ciudad, de las zonas del barrio Ceibal, barrio La Chacrita, barrio La Chinita, Luján, Ceibal Sur, barrio Yaques. Es una escuela bien particular, porque dentro de las rurales es la que está más cerca de la ciudad. Entonces tiene una concluencia bastante grande de Chiripino, que viene de acá. De acá me refiero, ¿no?, de la ciudad de Salto. Sí, que arriman hasta ahí. Eso pasa en varias escuelas rurales en el interior del país. En Canelones pasa mucho, que los padres eligen la escuela rural fuera de la ciudad, porque tiene una formación de repente, que incluso a veces tiene más espacio al aire libre, tiene otros condimentos que no tiene la formación en la ciudad. Claro, el formato de ruralidad es bien particular. Tenemos un horario que es de 10 a 15, tenemos otros modos de trabajar, yo trabajo en multigrado, tengo 26, los grupos son reducidos, nos permite trabajar cómodos, acordes. Bien, Virginia. Yo, en particular, elijo trabajar siempre. Bien. En ese formato. La presidenta de la Federación de Maestros, Elvia Pereira, dijo esta mañana en el programa Doble Click del Sol, que no hay manera de que los niños mantengan distanciamiento social, más allá de que se tomen todas las medidas. ¿Vos estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Cómo es tu experiencia en ese sentido? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la compañera. Es así, todos tenemos niños, todos conocemos a los niños, todos fuimos niños y todos sabemos que ellos, si bien entienden, porque no hay que sobreestimarlos, si no les dicen que tenemos que tener ciertos cuidados, ellos lo van a entender y lo van a aplicar, pero en algún momento se van a salir un poquito de esos parámetros. Van a querer acercarse, van a querer darte la mano, van a querer recortarse. Yo tengo quinto y sexto y yo llego a mi clase y los niños me están esperando en mi salón y todos me abrazan, todos me dan un beso. Ahora tendremos que implementar, buscar un saludo original, no sé, eso quedará la creatividad. Sí, pero que el riesgo va a existir. En el recreo. Por supuesto. Eso está, en todo caso, debe tenerse precauciones por otros lados, que creo que fue parte de lo que se conversó en la reunión ayer. No sé si el caso de tu escuela estará incluido, pero que escuelas como la tuya por lo menos no asistan a los niños que viven en la ciudad, que no se dé ese trasiego. Claro, pero eso ya escapa de nosotros. Es como... Sí, sí, lo tienen que decir la sociedad. Es bien controversial, ¿verdad? La cuestión voluntaria. Claro. Porque a nosotros nos pone en un lugar un poco en jaque, porque nosotros no podemos ir sobre la voluntad de los padres. Los padres son los que tienen la potestad de decidir si mandan a sus hijos o no. Nosotros tenemos que estar ahí y vamos a estar ahí como... En esta primera etapa, igual, digo, no es obligatorio como antes. Los padres pueden decidir si envían o no a sus hijos a la escuela. Mientras tanto, en este periodo, ¿estuvieron trabajando con distintas plataformas para hacer deberes? ¿Todos tenían acceso a la educación de esa forma? Todo el tiempo estuvimos trabajando. Desde el lunes, a nosotros se nos comunica, bueno, nos enteramos como el resto del país el día que el presidente salió a hacer el anuncio. Enseguida, con el equipo docente de la escuela, estuvimos preparando un plan de acción para que esos chiquilines estuvieran atendidos. Y así lo hicimos. Desde eso se decretó el viernes y el lunes ya estábamos trabajando a través de plataformas, CREA2, la de Ceibal, y a través del grupo de WhatsApp, porque también entendemos que les tiene que llegar a todos. Entonces, a veces se nos complica por un lado o por el otro. Entonces, mandamos en paralelo. ¿Y los 80 chiquilines están participando? Sí, tengo entendido que la gran mayoría sí. Sí, sí, yo puedo hablar por mi grupo. Mi grupo es tan recto. Un 100% casi te diría. Los datos que tú nos das, buen día. Buen día. ¿Cambian un poco o contraviaten dos argumentos que se han usado mucho para tratar de justificar este retorno? Por un lado, que a muchos lugares remotos del interior no ha llegado el virus, cosa que es cierta. Pero justamente a la ciudad de Salto sí ha llegado y tú estás diciendo que muchos alumnos concurren desde la propia ciudad de Salto. Y el otro argumento que se usa es que muchas escuelas rurales tienen una muy baja asistencia o total de alumnos, cosa que también es cierta. Las escuelas que tienen ni siquiera una decena de estudiantes. Pero hay otras que tienen 80, 100, 120. Entonces, me refiero a estos dos temas estuvieron planteados en la conversación con el presidente y el presidente lo escuchó, dijo algo respecto a estos dos argumentos. Sí, en realidad te voy a hacer una aclaración ahí. No es cuestión de asistencia, sino de matrícula. Hay niños, sí, hay escuelas, perdón, que tienen matriculadas entre tres, cinco niños y hay escuelas como la nuestra que tiene alrededor de 80 y hay otra escuela también que tiene 130 niños, casi. Y sí, estuvimos... Eso, eso fue la base de nuestra conversación. ¿Y el presidente qué dijo sobre eso? Y el presidente me dijo lo mismo que viene a estos tres mundos ahora, que es por una cuestión estratégica y geográfica. A lo que yo le digo que los docentes vamos a estar. Por más que la localidad esté alejada de la ciudad, por más de que sea poca la matrícula de esa escuela, por más que sea un centro con poca población. El docente va de salto. Hay muy pocos docentes que viven en territorio. Todos los maestros rurales vivimos en salto, la gran mayoría, y para llegar a la escuela tenemos que... Sí o sí tenemos que hacer uso del transporte público. Son muy pocos. Creo que ninguno va en su vehículo. ¿Cómo terminó la conversación con el presidente? No, la conversación con el presidente fue muy cordial, era un diálogo muy ameno y acá quiero volver a resaltar lo que dije en un principio. Yo soy una agradecida de que él haya tenido ese escrito conmigo, pero también me hubiese gustado que esa conversación la hubiese tenido también con los representantes del gremio y con esos compañeros que desde el día que se hizo la lucha se puso la resolución al hombro de la lucha. Y bueno, mi conversación con él fue desde mucho el planteo de una inquietud hacia otro. Sí, 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 los han estado recibiendo, pero yo creo que ninguno de primera mano tuvo la conversación que yo tuve con el presidente. Que vuelvo a repetir, fue una conversación desde un ciudadano que hace un planteo informal, una inquietud o como quieran llamarlo, desde otro ciudadano que intenta darle una respuesta desde el lugar que nos compete a cada uno. o sea, no fue una reunión, no tuvo un... No, no fue nada formal, está claro. Formal, no, para nada. Los caminos formales van por eso. Pero la carta también fue formal. Por eso. De hecho, la hiciste bastante personal de cómo hacías después para llegar a tu casa con tus hijos y digo, no fue tanto... De persona a persona. No fue tanto un planteo sindical, digo, sino de cómo es tu vida y cómo llegás a la escuela y cómo volvés a tu casa. Claro. Que en realidad nos pasa a la mayoría de los trabajadores que estamos saliendo a trabajar. Sí. Exactamente. Y yo lo comparto a ese sentir. Yo comparto que el miedo no viene solo de mi parte ni de mi profesión. Yo me preocupo por la persona que en este momento está trabajando en la industria y comercio, la que está haciendo el reparto y la que está haciendo que el país en cámara lenta y de a poquito, pasito, pasito, esté funcionando. Yo me hago eco de ese sentimiento que tiene un laborador todo el tiempo que tiene que ir a trabajar. Ahora, lo que yo hice fue expresar un sentir en una red social como lo hace cualquier persona sin ninguna intención de sindicalizar ni de politizar nada. Por favor, eso está fuera de mí. Pero lo hice hacia quien yo considero que tengo que hacer el reclamo porque si mi empleador es el dictado, ¿a quién le tengo que reclamar? ¿No? de esa labor es el presidente. También hay que tomarlo como que lo hice fue una redacción informal, está en el marco de una cuestión cuestionadora y anecdótica también, ¿no? Entonces, viene por ahí un poquito lo que hice público. Bien, Virginia Curbelo, muchísimas gracias por este contacto. Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego, las órdenes. Hasta luego.